Una nueva mañana en Solari Radio, conducción Tony Cacela. Estamos en las 11 de la mañana, 22 minutos, y le vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo Salle, que está recorriendo Rocha, está recorriendo la capital departamental y también aquí el bañario La Paloma, estableciendo vínculos, contactos con sus electores de alguna manera. Es así, doctor, bienvenido, buen día, gracias por estar en contacto con nosotros en esta mañana de viernes. Buen día, Johnny, el gusto es mío, y efectivamente, estamos haciendo una recorrida por todo el interior del país, agradeciendo a los militantes, a los referentes, a los adherentes, y por supuesto también recogiendo las inquietudes, las problemáticas, que por supuesto son muchísimas, en el interior, como lo son también en la capital. Así que es un gusto estar en comunicación contigo. ¿Qué balance se hace, doctor, de lo que han sido estas elecciones? Porque, bueno, hoy lo hablábamos inclusive con algunos colegas, que para usted seguramente todo significa mucho más esfuerzo, porque por ahí no dispone de repente de un presupuesto alto para pautar en todos los medios, para estar en todos lados. Sin embargo, creo que obtuvo un buen número de personas que lo eligieron de alguna manera en las elecciones internas. Sí, la interna de identidad soberana significó una votación de 4.739 votantes. Nos ubica como la quinta fuerza política del país. Pero con otra lectura totalmente pertinente, podemos decir que de cara a las elecciones somos la tercera fuerza, porque los otros partidos que están por encima nuestro terminan coaligándose, de manera tal que somos la tercera fuerza política. Y podría darse otra lectura, que es la lectura político-ideológica. En tanto y en cuanto Frente Amplio y Multicolores son confesadamente agendistas, es decir, partidarios de la Agenda 2030, esa nueva forma, esos nuevos paradigmas de organización de la sociedad a nivel planetario que emergen de la oligarquía del foro de Davos, donde por ejemplo, desde el punto de vista ético y moral, tenemos todo lo que refiere a la ideología de género, una ideología subversiva de los valores tradicionales de nuestra sociedad, ahí tenemos que ubicar al partido de identidad soberana como marcando la dicotomía de carácter política, ideológica, moral, ética, en tanto tomando como elemento de distinción precisamente la agenda que proviene del foro de Davos, la Agenda 2030. La que ordenó la reforma educativa con la introducción, yo diría, agresiva, profunda, de la ideología de género desde los preescolares hasta la universidad, la que marca, por ejemplo, los parámetros políticos, financieros, sociales, basados en la mentira, en la estafa del cambio climático, la que quiere, por ejemplo, un nuevo orden financiero basado en la moneda digital de Banco Central, programable y que permite controlar total y absolutamente a la humanidad en una suerte de esclavitud banquera que tiene como amo a los banqueros. Como podrás darte cuenta, identidad soberana irrumpe en el campo político electoral partidocrático del Uruguay con características inéditas en la historia electoral del Uruguay. ¿Cómo ha sido esta campaña, doctor, en lo personal? Porque me imagino que ha sido de recorrer mucho, de hablar mucho con la gente, además lo que mencionábamos, a diferencia de otros partidos que quizás tienen cifras abultadas de dinero para poder desarrollar una campaña política, usted ha sido totalmente distinto, pero ¿cómo ha sido? Para contarle a la interna de la gente, ¿cómo es ser un candidato así, de esta forma, con un bajo presupuesto, con esfuerzo, con trabajo? ¿Cómo es en nuestro país ser un candidato así? Bueno, tal como la estás describiendo acertadamente, con profundidad, es el sacrificio personal, es la asunción de riesgos vitales, de riesgos morales, no es fácil acusar, imputar, como imputo yo a las dos coaliciones, de estar vendidas, entregadas al globalismo, a la oligarquía internacional, sus estrechos vínculos con el narcotráfico, por suerte allí, cuento también con testimonios que provienen de la propia casta, como es el caso del diputado Sebastián Calde, Maldonado, que fue muy claro, contundente, en el sentido de decir que tanto los frenteamplistas como los multicolores están financiados por el narcotráfico, y ello rompe los ojos, que es así, ¿verdad? Porque si uno ve las campañas electorales donde se han dilapidado millones de dólares, la pregunta que el sentido común, el curso lógico de los hechos nos indica que nos formulemos, es de dónde sale en un país fundido, endeudado, postrado, destrozado, este flujo de dólares. Es muy sencillo, son narcodólares, y son dólares que provienen de las corporaciones a las cuales se les ha entregado la patria, tanto por el frenteamplio como los multicolores. Por las dudas que haya algún frenteamplista que se sienta herido, yo le digo que se entregó la patria, por ejemplo, con el contrato coimero ROUPM, que es el que profundiza, el que consolida, el modelo narcoforestal que estableció Julio María Sanguinetti. Entonces ahí vemos cómo el frenteamplio en una metamorfosis perversa termina profundizando todas las políticas que trajo a la salida del proceso dictatorial Julio María Sanguinetti con la ley forestal y la ley de inversiones, que es una copia de la ley de inversiones chilenas del sangriento dictador Pinochet. Me preguntan por acá qué propuestas tiene Identidad Soberana. No nos darían horas y horas de la mañana para poder volcar con la debida explicitación los cientos de propuestas que tiene el Uruguay para convertir en un proceso revolucionario este país postrado, sin trabajo, en manos de una casta política delincuencial tomada por el narcotráfico. Pero la más importante de todas, la más importante de todas, primero, y hace apenas unas horas se conmemoró la jura de la Constitución, volver a un Estado de Derecho, revertir el golpe de Estado, revertir el sistema dictatorial que implantó aquí el Frente Amplio por intermedio del mazón, Tabaré Vázquez, cuando prácticamente disolvió el Poder Judicial y le entregó las investigaciones penales, previendo, por supuesto, todas estas asociaciones criminales que están saqueando al país, a un servicio descentralizado cuyo jefe era el propio presidente de la República. Por ello, naufragaron nuestras fundadas denuncias penales tratando de establecer la probidad en la administración pública y cuidándole, a riesgo de nuestra vida, el bolsillo a los orientales. Nadie le ha cuidado tanto el bolsillo a los orientales como el doctor Gustavo Salles de 2005, peleando como un gladiador en los juzgados del Uruguay contra la casta política vendepatria, cohimera y delincuencial. Y si hay alguna duda, solamente enfoquen su mirada para el norte y piensen en un apellido. Caram, 11 millones de dólares en un departamento fundido, empobrecido, sin trabajo, con la mentira de las horas extras. Y fíjense la actuación criminal del servicio descentralizado en cubridor, que es la Fiscalía General. Hubo una formalización por omisión de denunciar delito. ¿Cómo? 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 A ver que no entiendo. A ver, explique. El jefe, el jefe jurídico, el individuo por el cual tiene que pasar todo documento de la intendencia y ponerle la firma y con esa firma hacerse responsable omisión de denunciar. No, no, es el responsable de haber vaciado la intendencia. Pero ¿saben lo que pasó, amigos de La Paloma? Primicia, atentos. La fiscal titular no se animó a intervenir. Se lo dijo al periodismo de Artigas. ¿Saben por qué? Textuales palabras. No quiero terminar en una zanja. ¿Entendieron? Y entonces intervino un fiscal adjunto recién llegado, Federico Rodríguez, que bajo la terrible presión de la mafia del Partido Nacional de Artigas, concretamente la agrupación de Álvaro Delgado, individuo que debería estar preso y no en campaña electoral, bueno, cedió, no tuvo más remedio que ceder a esa brutal presión criminal y ir a una tipología, es decir, a un tipo penal, a un delito que nada tiene que ver con la realidad. Eso lo permite el código yanqui que trajo el Frente Amplio, principalmente el ex fiscal general comunista, marxista, leninista, Jorge Díaz, que ahora en el Twitter reconoce que es una inmundicia. Tarde comunista al servicio de Estados Unidos, ya trajiste la inmundicia y ya está, ya causó una cantidad de daño. La gran propuesta de identidad soberana, volver a la democracia, volver al imperio del derecho, volver a la igualdad del hombre ante la ley. Se dan cuenta qué profundidad la primera propuesta. Segunda propuesta brutal, histórica, desmontar el modelo narcoforestal, salvar la vida de miles de niños que la tienen condenada tanto por el modelo forestal como por la droga. Otra brutal propuesta que no la van a escuchar de ningún otro partido. Bueno, luchar contra la corrupción que se lleva 4 mil millones de dólares por año, meter preso a los corruptos, sobre todo a los de arriba, sobre todo a los de arriba, porque identidad soberana tiene una premisa, la valentía en contraposición a la cobardía. Detestamos al cobarde, detestamos al individuo que por ejemplo frente a un brutal déficit fiscal que generan los ladrones políticos hacen una ley como la ley 20.130 para que la pague el pueblo, trabajando más con salarios y pensiones, con jubilaciones y pensiones de hambre y llevándole la plata a una organización criminal como son las AFAP para que se los presten a los forestales o a los banqueros yanquis. Brutales propuestas, por supuesto ensogramos el SIA a dos manos, somos todo propuesta pensamos en un cambio revolucionario del Uruguay que tiene como premisa fundamental la moral y los valores, por eso nos decimos, nos autocalificamos con todo derecho trinchera de los valores. Me manda un mensaje por acá, dice, las cosas que hay que escuchar, está desesperado por llegar al poder, dice Silvia, ¿cuál es la respuesta para la gente que le dice estas cosas? No Silvia, estoy desesperado por salvar la vida tuya y la de tus hijos, jugándome la vida como no se la juega ningún político, yo no tengo necesidad de entrar al parlamento Silvia, para vivir muy bien, yo trabajé durante muchos años, también trabajó mi señora y tengo un excelente pasar, Silvia, me estoy jugando la vida por ti, no seas ingrata Silvia, pensá bien, estás defendiendo a los ladrones que te confiscan el futuro tuyo y si tenés hijos o nietos, confiscan el futuro de tus hijos, yo no robé 11 millones de dólares Silvia, yo no entregué la patria como Tabaré Vázquez a una oligarca finlandés Silvia, no Silvia, pensá, soy tu salvador Silvia. ¿Qué opinión le merece el actual gobierno? Una mafia de delincuentes peligrosos, yo me estoy jugando la vida, recuerden Villanueva, Sarabia, recuerden lo que dijo Volonté en el cementerio, ¿eh? entonces me estoy jugando la vida por muchas Silvias del Uruguay. Hoy una instancia de conversación, de ida y vuelta, agradecimiento con la gente en La Paloma y también va a haber actividad en Rocha Capital, ¿dónde va a estar? Sí, en Rocha estamos en el club, bueno, hará un poquito que en este momento no recuerdo que me sorprendiste. Acá lo tengo, doctor, acá lo tengo, acá lo tengo. A ver, en Rocha, en Rocha 18.30, esto va a ser hoy, 18.30 en Martínez Rodríguez Casi Peregrina, Balboa, en las viviendas de Coipol, ahí es donde va a estar, ¿no? Ahí está. Hoy también a las 13 horas en un rato nada más, acá en La Paloma en calle Algarete y Anaconda en La Serena, calle Algarete y Anaconda en La Serena, es donde va a estar conversando con la gente, es una charla, ¿no? Una charla informal, nada de formalismo. Una charla es una campaña comunicacional, en este caso desmontando todas las mentiras de la casta política y los académicos vendidos que están sembrando el terror para mantener esta ley cobarde, la ley 20.130 que paga pensiones y jubilaciones de hambre, que mantiene a las organizaciones criminales AFAP y quieren que el déficit fiscal lo paguen los viejos trabajando hasta la muerte y también diciéndole a la gente que estos ladrones que están en el gobierno y los que estuvieron antes, los están asustando con el tema de los allanamientos, están asustando a la gente con el tema de la delincuencia, la delincuencia está en el Palacio Legislativo, está en la Torre Ejecutiva y quieren dañar la familia porque odian la familia y quieren el allanamiento nocturno. no hay comisario de ninguna parte del país que no sepa yo estoy parado frente a la comisaría acá en La Paloma no hay comisario en el Uruguay que no sepa el 100% de dónde están las bocas de venta de sustancias estupefacientes y todos sabemos que la plata del estupefaciente termina en el sistema bancario en el sistema financiero es ahí esos son los allanamientos que quiero y que los políticos se hacen en los pantalones jamás van a allanar y jamás van a auditar a un banco ¿por qué? porque impera la cobardía mandaron otro mensaje por acá varios mensajes este es de Laura dice lo apoyo el doctor tiene mucha razón en todo lo que dice otro mensaje dice jaja yo no defiendo ningún partido tomo mis propias decisiones dice Silvia que fue la oyente anterior buenos días por Dios no Silvia tú no tomás tus propias decisiones porque tú vivís en una sociedad donde impera un sistema por el cual a vos te imponen cosas vos tenés que pagar impuestos vos tenés que ir a la salud vos tenés que ir a la educación vos recibís la seguridad que te da el Estado eso es falso Silvia salvo que vivas en una isla lo que estás diciendo es totalmente falso estás equivocada estás engañada buenos días por Dios lo que hay que escuchar perdón Johnny por un ratito voy a apagar la radio dice Cecilia que deja su mensaje no pasa nada Cecilia apáguela apáguela tranquilo esto es libertad en otros regímenes usted no tiene derecho a apagarla apáguela apáguela que se va a sustraer a la verdad ¿sabe qué? normalmente la verdad cuando es mortificante es aflictiva las personas tienen dos actitudes una actitud inteligente que es la de tratar de despertar y ver la realidad y la otra es la de priorizar emociones y decir yo no me voy a complicar ¿para qué voy a escuchar al doctor Salle? está muy bien está en su derecho apáguela hola lo felicito el señor ya no quedan caudillos que digan y luchen por las verdades que vivimos y luchamos solos y no las quieren ver dice Ana María que deja su mensaje muchas gracias Ana María después tengo otro yo agradezco todos los mensajes claro por eso agradezco el de Silvia agradezco el de Cecilia me parecen todos legítimos claro y bienvenidos es que está perfecto por eso digo a veces estar en en desacuerdo no significa que esté mal todo lo contrario cada uno tiene su opinión acá otro mensaje que llega dice tiene razón voy ahora al garete dice José que deja su mensaje acá para un auto acá para un auto Chevrolet un muchacho joven me dice tenés toda la razón bueno muchísimas gracias que grande Salle cantando verdades a diesta y siniestra abrazo desde la pedrera dice Santiago que deja su mensaje otro mensaje dice buen día Johnny gracias Salle soy una Silvia pero creo que hay que bajar a la realidad y ser más concreto mucha utopía por ahí buena jornada para todos dice Silvia de la Bosta esta es otra Silvia que manda su mensaje bueno a ver yo no veo utopías en volver a un sistema este constitucional creo que es simplemente derogar tres leyes por las dudas bajo a tierra inmediatamente ley 19.334 ley 19.293 ley 19.483 y allí tiene bajada bajó a tierra lo que parecería que estaba a tantos metros de altura el modelo narco forestal bueno como les acabo de decir empezar las investigaciones por los bancos también por supuesto combatir a las bocas de venta de sustancias estupefacientes que están perfectamente detectadas por la policía bueno luchar contra la corrupción en lugar de tipificarle a Karam que se llevó 8 o 11 millones de dólares por el tema de horas extras el delito previsto en el artículo 177 tipificarle como es la realidad el delito de asociación para delinquir fraude usurpación de funciones por parte de la ex legisladora Valentina Dos Santos todo esto se baja a tierra pero yo estoy en una audición de radio yo no estoy en la casa de gobierno dictando este decretos y este y actos administrativos estoy en una audición de radio dando los grandes lineamientos macro políticos macro jurídicos macro sociales para que la gente sepa por donde va el cambio revolucionario que propone identidad soberana preguntan por acá cómo va a ser para combatir al gran poder dice otro oyente bueno el gran poder se combate con dificultades pero saben que es fundamental el apoyo al pueblo si el gobernante está apoyado por el pueblo si el pueblo lo acompaña en la tarea de depuración de la administración pública de depuración del empresariado se lleva adelante no hay problema ninguno pueblo necesita pueblo el gobernante necesita pueblo solo no hace nada solo lo devoran los tiburones empresarios eso estamos de acuerdo ahora cuando tiene el respaldo del pueblo cuando el pueblo se juega por sus hijos porque este es un problema lo tienen que ver desde esta óptica desde la óptica de la valentía aquí lo que está proponiendo el doctor Salles diciéndole al pueblo ustedes se tienen que jugar por el futuro de sus hijos este país no le da futuro a sus hijos este país le está confiscando inclusive la moralidad la salud mental ustedes saben que la ideología de género propone que los niños preescolares tengan actos sexuales que tengan relaciones sexuales ustedes conocen perfectamente lo que es la ideología de género conocen los discursos que provienen de España por ejemplo de la ministra de género Irene Montero que plantea que los niños tienen derecho a las relaciones sexuales cualquiera sea su edad siempre y cuando otorgan su consentimiento vale decir está hablando del consentimiento de un niño de 3, 4, 5 años ustedes saben que la agenda 2030 trae estas perversidades porque el canal 4 el canal 10 el canal 12 no se los dice pero es así vayan a los jardines de infantes y empiecen a ver los cuentitos de los niños que se perciben nenas de las nenas que se perciben niños vean toda esa patologización del cerebro infantil que trae la agenda 2030 tengo algún mensaje más algún audio también de la gente interviniendo a ver que dicen por acá escuchamos ¿cómo está la cosa? ¿todo bien? buen día acá estamos la verdad que el hombre el Salles es una persona bastante impulsiva luchadora por sus ideales creo que está bastante bien y mucho en lo correcto ¿verdad? pero creo que a veces tendría que bajar un poquito ese impulso que tiene y que a veces asusta un poco a la de más gente ¿no? porque lo ven como tan agresivo una persona que muy bien pero se nota como agresivo que a veces yo creo que hay muchos votantes que si bien están de acuerdo con él se asusta un poco ¿no? por eso le digo consejo bajar un poco los decibeles además por el corazón así que bueno un abrazo hay que escuchar a todos a todos y bueno hay que decidir uno solo hay que decir un abrazo para todos bueno por ahí el mensaje del oyente bueno perfecto se acepta el consejo que es un consejo sano me lo da su mi propia familia me dice eso ahora yo digo lo siguiente radicalidad agresividad vehemencia no la vemos en el gobierno no lo vemos en la casta política despojar a un pueblo pobre como es el de Artigas sin trabajo con necesidad de dinero para cosas sociales de 11 millones de dólares no es una actitud verdaderamente vehementemente agresiva y perjudicial no es no es agresivo y perjudicial vender el país a una multinacional finlandesa como lo hizo Tabaré Vázquez pero eso sí hablando bajito uruguayas y uruguayos festejen que yo les vendí el país a mi amigo mazón Walroz se lleva 1300 millones de dólares por año de ganancia que saca porque yo endeudé en 8000 millones de dólares al Uruguay para hacerle carreteras puentes vías puertos y exención tributaria y la pagan ustedes uruguayos y uruguayos yo también sé hablar bajito suave pausado que es más agresivo haber entregado la patria o decir las verdades de frente de forma vehemente ustedes elijan tiene varios mensajes varios que llegan dice tiene un poco de locura perdóname Johnny pasa un pasa un Chevrolet rojo me felicita lo boté desde la pasa una camioneta azul me felicita bueno de la propia seccional me está felicitando qué quiere que te diga tiene un poco de locura pero dicen que los locos y los niños no mienten pero dice por acá pero Johnny pero Johnny cuál es Johnny cuál es la cordura cuál es la cordura la cordura es tener por ejemplo una ley que dice que un individuo escuchen bien lo que les voy a decir un individuo que gana dos millones de pesos paga a la seguridad social solamente por los 258 mil pesos iniciales por los otros restantes miles de pesos no paga aporte y entonces cuando vos propones una reforma que dice no voy que está ganando una pensión de 3, 4 mil pesos 8 mil pesos vamos a llevarse la 22 qué es lo normal tener una pensión de hambre y a un tipo que por un bruto sueldo no paga impuesto eso es lo cuerdo eso está bien eso es lo que te defiende hoy la casta política los académicos vendidos te das cuenta entonces cuidado cuando hablan de cordura es cuerdo tener una asociación para delinquir en la torre ejecutiva como lo dijo Asteciano no lo digo yo lo dijo Asteciano te das cuenta eso es lo cuerdo acá llegan varios mensajes este dice hola vamos arriba Salle otro dice buen día un saludo te felicito Johnny por el invitado tengo radio otra vez saludos de media buen día dicen en este en este mensaje Johnny la verdad estoy cansada de escuchar al señor Salle con el mismo discurso dictatorial me parece más que utópico aterrador mi ley un poroto a cuidar lo que queda de democracia por favor dice Paola que deja su mensaje dictatorial dictatorial y te estoy poniendo de manifiesto que el frente amplio destruyó la justicia creó un servicio descentralizado que los fiscales dependen del presidente de la república eso es dictatorial dictatorial es que por ejemplo los planes educativos estén influenciados por el banco mundial con la ideología de género que la ideología de género sea la ideología que impone la suprema corte de justicia a todos los jueces esa ideología que impone que tu hijo de 4 o 5 años pueda tener relaciones sexuales con un mayor que quiere implantar la pedofilia eso es dictatorial bueno si eso es dictatorial vivan las dictaduras tengo otro mensaje a ver buen día buen día y con respeto como político debe andar bien ahora si pone un stand up si en el teatro 25 de mayo y acá la paloma también y nos reímos todo un rato pero con respeto reírse un abrazo reírse reírse ¿usted le parece que 5 muertos a manos del del narcotráfico es reírse? ¿usted está enterado que el ministerio del interior se puso en contacto con ANEP para generar un protocolo por las balaceras en las escuelas? ¿usted habla de stand up en este país fundido? ¿usted habla de stand up cuando el narcotráfico penetró la clase política y lo confesaron desde la propia clase política el diputado Sebastián Cal? ¿usted me habla de stand up? ¿dónde vive usted mi amigo? está diciendo la verdad tenemos que dejar de que nos sigan robando dice por acá José otro mensaje dice cuando le preguntan qué planes tiene la tira al córner por favor eso que dicen los niños es lamentable dice Paola bueno lamentable es que suceda infórmese vaya y lea los cuentos de los preescolares señora lo lamentable en todo caso usted sabe que existe una institución que se llama Sexur que está financiada por la Open Society de Soros que forma a los maestros bajo la ideología de género promoviendo la pedofilia promoviendo el transexualismo infantil pero yo lo lamento lo que pasa es que son tantas verdades que mucha gente le puede caer mal lo lamento bueno no sé seguir leyendo el mensaje porque no hay problema yo lo respondo yo sé que el frenteamplista está dolorido yo sé que el multicolor está dolorido yo sé que fueron traicionados yo sé que les cuesta muchísimo aceptar que yo sé que hola muchas gracias yo sé que les cuesta muchísimo aceptar la traición de Tabaré Vázquez la traición de Mujica recuerden que Mujica se pasaba la babita en el mate con Rockefeller yo sé que al frenteamplista no le puede gustar que la babita del guerrillero del ex guerrillero y del oligarca ahora se junten en la bombilla del mate pero es así lo lamento y esa es la verdad y se la voy a decir cueste lo que cueste tengo otro audio a ver escuchamos hola ay que triste lo que escucho toda esa gente tan ciega frente a estas realidades que plantea Salle es lamentable es lamentable yo estoy absolutamente a favor de todo esto que dice Salle absolutamente a favor y si no despierta pronto el pueblo uruguayo se quedará sin nada mensaje de Rose otro dice estoy bastante informada y está diversificando la cuestión prefiero loco conocido que loco por conocer seguramente le está entrando otra llamada está por ahí doctor sí le estaba entrando otra llamada qué propuestas ya la cortamos qué propuestas tiene que las diga dice dice Pilar loco conocido loco conocido que loco por conocer la vuelvo a repetir si quieren claro ya mencionó más o menos la propuesta por donde va las principales hay muchas más claro son propuestas macro son propuestas que cambian la estructura del país porque una cosa es una propuesta voy a arreglar las calles de la paloma voy a generar no sé por ejemplo un frigorífico pesquero en la paloma eso es está bien es una propuesta concreta que le interesa al hombre de la paloma que no tiene empleo ¿verdad? pero primero usted tiene que crear las condiciones macroeconómicas y macro jurídicas es decir tiene que ir a las estructuras las propuestas nuestras son propuestas pensadas precisamente para generar esas estructuras que permiten después los cambios digamos más específicos más locales más de más tangibles digamos así el último mensaje dice no creo que sea de risa la ignorancia y retraso mental que se viene generando de hace tres décadas o más en la juventud no leen y no escuchan que desgracia dice Ana que deja su mensaje muchas gracias claro pero no es casualidad los pueblos degradados ustedes miren el sistema es así se los voy a se los voy a explicar normalmente los países están todos terriblemente endeudados entonces cada proyecto que llevan adelante se tiene que hacer con financiación esa financiación la hace el Banco Mundial el Banco Mundial cuando financia pone las condiciones que tiene que tener el proyecto entonces cuando viene aquí y presta plata con los préstamos que gestionó el doctor Tabaré Vázquez lo pueden buscar en Google son préstamos que los gestionó Tabaré Vázquez y los está utilizando la calle POU le impone condiciones una de las condiciones es bueno la educación tiene que contener ideología de género se tiene que basar en la ideología de género ustedes dirán ¿por qué yo hago tanto hincapié en la ideología de género? porque la élite quiere destruir la familia porque al destruir la familia el individuo queda descontinentado queda solo queda como una hoja al aire y ellos quieren seres humanos vulnerables quieren seres humanos que puedan ser manipulados que puedan ser gobernados ¿por qué? porque es una élite minúscula estoy en la radio muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno muy amable aquí un vecino de La Paloma en una Fiat que nos nos apoya pero les decía entonces lo siguiente cuando presta el dinero impone las condiciones las condiciones que estos viejos del foro de Davos Clau Joab por ejemplo en su momento Henry Kissinger son todos individuos que quieren destruir a la familia por eso la educación bajo la ideología de género es una educación perversa entonces de esa manera degradan la educación no quieren individuos críticos analíticos con su capacidad de abstracción a full ¿por qué? porque si para que puedan ellos hacer cualquier barbaridad y no haya reacción que es lo que pasa por ejemplo en Artigas le roban 11 millones de dólares y fue gente a aclamar al ladrón me contaba el periodista dice una cosa insólita gente a aclamar a Valentina Dos Santos y a Calan porque le había robado 11 millones de dólares al pueblo ¿te das cuenta? bueno así se maneja la élite que además tiene unos brutales laboratorios sociales psicólogos psiquiatras publicistas que están todo el día estudiando ganando miles de millones de dólares para manipular la conciencia para manipular el cerebro del ser humano doctor muchas gracias por estar con nosotros esta mañana reiterar las invitaciones hoy a las 13 acá en La Paloma y luego a las 18 horas en la capital departamental en Rocha charla con quienes quieran acercarse sean votantes o no gente que por ahí a veces quiere interiorizarse un poco más a veces pasa eso bueno no al contrario Johnny el agradecido soy yo y a todos a todos quienes mandaron mensajes los mensajes a favor y los mensajes en contra a veces son más productivos los mensajes en contra ¿verdad? porque permiten argumentar contestar y ampliar el espectro temático así que a todos Silvia Cecilia el señor que me recomienda más calma todos y por supuesto lo que me mandaron mensaje a favor les mando un abrazo y muchísimas gracias gracias por su tiempo doctor un abrazo hasta un próximo encuentro abrazo el doctor Gustavo Salles esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de nuestro canal de Youtube Solari Radio Solari Media Group pausa breve música y seguimos desde el Cabo Santa María La Paloma transmite Solari Radio 90.7 La Prima